Hola, buenas tardes, mi nombre es Marisol Velázquez González, llevo activa siete años en Cruz Roja. Yo quiero que los poblanos piensen o sepan del Día Internacional de la Cruz Roja. También quiero que sepan que somos una institución humanitaria, que brindamos un servicio de forma gratuita. Y pues también sería pedir un poco de respeto hacia nosotros y también tolerancia y comprensión.